La cardiología pediátrica es una subespecialidad dentro del ámbito de pediatría y se dedica específicamente a valorar a los pacientes por cuestiones cardiovasculares, sobre todo corazón y grandes vasos. ¿Qué es lo de las malformaciones del corazón? Y sí, muchos pacientes con arritmias o con eventos de síncope. Lo más común que veamos nosotros van a ser alteraciones en el desarrollo de corazón, a esto se le llaman cardiopatías congénitas. Dentro de este rubro hay algunas que se llaman críticas que ponen en peligro de vida a los pacientes. Otras cuestiones que podemos ver también son las arritmias, alteraciones como síncope, que es a lo que comúnmente se le llama desmayo, palpitaciones, dolor en el pecho, que son lo más frecuente que nosotros podríamos ver. El tamis cardiovascular neonatal es una nueva forma de identificar este tipo de cardiopatías congénitas. Al momento del nacimiento los bebés pueden no verse azulitos, pasan alrededor de unos días y entonces presentan estas enfermedades que pueden incluso hasta llevar a la muerte. Se realiza normalmente entre las 24 y 72 horas de vida, pero puede ser hasta dentro del primer mes de vida. Es muy rápido, muy sencillo y el bebé no sufre ni tiene dolor al realizarlo. De hecho, este tamis neonatal cardiovascular ya se aplica en la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos, Canadá y ya es obligatorio. Y en México está empezando a utilizarse. ¿Cuáles son los datos de alarma para un bebé? Cianosis, ¿qué es esto? Coloración azulada en boca, deditos, que tengan, por ejemplo, sudoración demasiado importante. Aquí en Cancún es un poco difícil con el calor, pero que sea algo anormal, algo que comparativamente a sus otros niños sea algo muy profuso, que suden y suden todo el día, ¿no? Impresionante que se empapen, por decirlo así. Que tengan dolor en el pecho los niños, palpitaciones o desmayos son los principales síntomas que nosotros podemos estar pendientes y claro, está en la presencia de un sobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!